Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Perdona? Se ha hecho cacota, ¿eh? Ha estado shard. Bueno, vamos a hacernos ya el red. Va, ha saltado su blue, pero bueno. Vamos a hacernos nuestro blue tranquilito. Juega tú un Gilga. Puedo jugarme un Gilga en Kong, que sí, me gusta bastante. Y además el blue zone rosa le viene muy bien. No sé si me puedo hacer esto, la verdad. Voy a hacerme una y ya. Por si el tío viene me puede matar perfectamente. Y quiero vaquear para pillar el meteorito. Supongo que el tío no lo quiere. Ya llevará full Jotuns. A lo mejor he pagado en Early Brawlers. Sería una mierda, pero... No me sorprendería para nada. Ostias, como me tiro Riffik, me casca. Dios, lo he desintegrado, cabrón. Vamos a pokear aquí un poquillo la torre. Tenía miedo de tirar el 1, por si el tío justo tiraba la ulti y luego me tiraba el Riffik. Pero bueno. Vale, muy buen poke. Mucho daño, tío. Voy a ultiar a la siguiente wave y pillas. Vamos a ver el Riffik. Cofre... No. Cofre... Bien. Me voy a tener ulti ahora para su... Para su Riffik ni nada en la peleilla del Red, pero bueno. Muy buen poke. Va por Breastplate Jam. No sé por qué no Berserker. Pero bueno. El pavo me vende esto. Se irá al Red... Al Blue, perdón. Así que Free Red. Está bien, ahora puseamos. Y nos llevamos... Pillama ya Full Regrowth. Luz. Bien. Quería gastarle el salto por si el tío venía aquí a saltar. No me apetecía que me robara el Blue, la verdad. Esto me da para Lidrash 1. Sí. Bien. Guay, guay. No sé si hacerme... En esta build el Jotuns antes que Lidrash. Pero bueno. Me suelo dejar Lidrash 2, que no me parece una mala compra. Además es bastante baratillo. Así que... Creo que está bien. ¿Por qué la Cali se está haciendo cooldown? No es una mala opción, la verdad. Simplemente que... No veo el Breastplate. El Jotun está bien porque es mucho daño y tal. Pero el Breastplate no lo veo. A ver si le gasto los Riffix. Vale, bien. Voy a guardarle el Back. Y voy a traer un Blink aquí. Muy bien. Lo he hecho perfecto. No puedo honrar a la torre porque me muero. Pero bueno. Lo matamos para el Mental. Vale. 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 Vamos a esperar una Wave para pillar el Jotuns al... Al 2. ¿Esta tenía pasiva el Jotuns al 2? No. Bueno. Vamos a pillar ese Blue, ese Red. Pongo que el Paus irá al Blue otra vez. Hidras. Es que es una build rara, tío. Pues sea... Bueno, a lo mejor es Domi. Uy, no sé yo, eh. Se me ha olvidado, tío, que iba full cooldown, cabrón. Puta, tío, pierdo el Red. Qué imbécil, joder. Tendría que haber ulteado antes de salir. Pues si el Paus... Lo único malo es que si me saltaba justo encima... No sé si me ha dado el salto. Pero si me saltaba encima se iba a curar bastante más de lo que le iba a quitar mi Bull, tío. Así que... Un Forge, la verdad, un Forge. Bueno, perdemos Red. Tampoco me importa mucho, pero bueno. Me... Me jode haber muerto ahí. Porque ha recortado bastante ventaja. Vamos a hacer nuestro Blue a tranquilillos. Y... Voy a pillar ya el Jotuns. Esto me lo llevo yo, for sure. Quito yo mucho más ahora. Pero el tío lo quita mal. Sobre todo ahora con el Red. A ver si me he tirado Riggi, Figgi y eso. No, mientras el tío no tenga Beats. Vale, bien. Pensaba que iba a tirar Insta Stump. Por eso he tirado mi ulti. Pero... Ha preferido holdear. No sé por qué, porque... Luego las otras habilidades las tira full random. Pero esa no. Estos tab... Los cojones. Bueno. Quiero... Oro, tío. Vale, bien. Guay. Vamos a pillar ya el Idras. Esto supongo que sí que es un Brawler for sure. Que no sé por qué coño no me he hecho el Idras al 2, tío. Pensaba que lo tenía ya. Voy a correr ahora, ¿no? Pero bueno. Ahora sí que me lo zumbó a este tío. No puede hacer nada. A ver si lo cato aquí. Qué mal, qué mal. Un Forge. Bien. Esta es Fenix for sure. No estoy seguro. A ver, sí, sí. Kali con 50 CD. Yo no hubiese hecho nunca el Breathplate. La verdad. No está mal, pero... O sea, el Idras es importante con Kali. Para el power después del 3 y tal. Y... Hostias. Un Cruiser en vez de Brawlers. Cagada monumental, creo, ¿eh? No me gusta nada. Bueno. A ver qué se cuece. Vamos a pokear un poquillo el... Va a chillar porque se ha pillado un Blink. Bueno. Ahí el pavo lo mataba for sure. Me ha saltado fuera bien. Bueno. El tío gaza a los Riffy. Perfecto. Supongo que este tío no tiene otra cosa que hacer que pausarme todos los games cuando estoy a punto de ganarle. La verdad que he visto cosas tristes y luego esto, ¿eh? He visto cosas tristes y luego esto, chaval. Es triste de cojones esto, ¿eh? La verdad que es tristísimo lo de este pavo, ¿eh? La verdad que es tristísimo lo de este pavo, ¿eh? La verdad que es tristísimo lo de este pavo, ¿eh? La verdad que es tristísimo lo de este pavo, ¿eh? La verdad que es tristísimo lo de este pavo, ¿eh? ¡Gracias!